De enamorado a loco, va muy poco. Enamórate y que seamos tu locura. La película que más he visto en mi vida es Harry Potter. La vida es bella, me hace llorar, pero la enseñanza que trae en sí es muy fuerte. Hay una película que yo siempre recurro por lo que me transmite, y precisamente es No se aceptan devoluciones. Al toque de la aldaba abrimos a la palabra. Es un abrazo. Buenas tardes. Quien de veras quiere, mucho puede. Yo espero de la televisión que me atrape y que se parezca lo más posible a mí. En la televisión buscaría más, como que más realidad, en sentido general. La televisión, no querer pararme del asiento. Soy muy crítico con los programas de televisión y de radio. Muy exquisito. Nadie es como otro, ni mejor ni peor. Es otro. Una de las aldabas más antiguas fue encontrada en la ciudad romana de Pompeya. La grandeza, un término que asusta. Imposible alcanzarla. Un solo palo no hace monte, y eso lo saben los leñadores. Has tocado fondo, ya no puedes derribar muros. Al buen amar, nunca le falta qué brindar. Este es un viaje enriquecedor de sentimientos e impresiones. Ellos, los invitados, nos abrieron la puerta a nuevos horizontes. Ha sido una experiencia muy bonita, con una mezcla de sensaciones y de emociones. ¿Por qué? Porque aquí está el factor sorpresa, que siempre te provoca sudoraciones en las manos. Ha sido muy bonito. Ayuda mucho el ambiente que se tiene en el set para uno perder un poco los nervios de las preguntas y el factor sorpresa, como decía el coreógrafo. Me encanta la locución, la radio, la televisión. Me encanta todo eso. Las palabras tienen sus puntos cardinales. Existen situaciones en la vida que te pueden anular, absorber. ¿Qué las provoca? En mi caso, casi siempre vienen de afuera. Muchas ganas de hacer y no tener, a veces, la posibilidad, hace que esas situaciones te frustren, porque no depende de ti. Entonces es un poco complejo, porque por muchas ganas que tengas de hacer, hay ciertas limitantes que no te lo permiten. Entonces, es frustrante. Y desde tu mundo de la coreografía, como bailarín, que los bailarines, primero, siempre están muy dados a, quizás, tener, se dañan, una pierna. ¿Cómo te...? Desde el punto de vista de la parte artística, pasa un poco como el caso de ella. O sea, las afectaciones vienen desde afuera, pero que directamente nos afectan, entonces, desde adentro. Porque esas mismas limitaciones, pues, hacen que técnicamente, pues, no podamos crecer desde lo profesional, desde lo espiritual. Pero te han anulado en algún momento de decir, no puedo, no puedo, no puedo. No, ¿qué pasa? Nosotros siempre, precisamente, el arte siempre se ha sobrepuesto a eso. O sea, trata siempre, esas limitaciones tratan de anularnos y siempre nos ponen obstáculos. Pero nosotros, normalmente, tratamos de salir sobre eso y aprovechar todos estos tropiezos para poder hacer de ahí, pues, arte. Pero realmente se hace un poco difícil. Las mismas condiciones, no tener tabloncillos, quizás no contar con un equipo de audio, quizás no contar con el recurso humano que uno necesita, con la información visual, quizás. Perfecto. En tu caso, Julio, que ya también trabajas en, tienes una especialidad o una profesión donde la vida del ser humano está en tus manos, pero eres un individuo, es alguien que... En mi caso, diría que es un poco más complejo porque depende del paciente y depende del médico. Depende del médico. Son muchos elementos a tener en cuenta que tienen que funcionar prácticamente como un engranaje perfecto para que... El objetivo de mi profesión, que es curar o prevenir la enfermedad, para que llegue a ese objetivo deseado, es bastante complejo. Son elementos que tienen que ver con el comportamiento de las personas, con la disponibilidad de un medicamento o no, con el deseo de ese paciente de ser atendido, ¿no? Con el horario en que estés atendiendo un paciente, una madrugada no es lo mismo que una tarde. Son diferentes factores que en mi caso me han anulado en algún momento. Y esas situaciones, ese pensar que no puedes, los ha llevado a perder un poco la confianza, se ha dañado la autoestima. Por ejemplo, que el textil es la manifestación dentro de las artes, porque soy artesana, enseñadora de moda, y es frustrante. Pero era lo que él decía, uno se crece. Uno se crece porque además la capacidad de crear siempre va a estar. Hoy estoy deprimida y no puedo hacer absolutamente nada, pero mañana digo, dentro de esa frustración tengo que crecerme y tengo que hacerlo. Y te has visto en situaciones, por ejemplo, que has querido hacer determinada pieza que la has pensado, pero no has tenido quizás el tejido adecuado, los elementos que necesitan para adornar la pieza, no sé, una blusa, un vestido, un pantalón, o en ocasiones has querido hacer un desfile de moda y no pudiste. O sea, has dicho, fatal, no soy diseñadora porque no sé manejar esto y no voy a seguir en esto porque no tengo lo que necesito. Mira, eso nos ha pasado, cuando me refiero nos ha pasado porque yo soy parte del proyecto, somos dos personas que trabajamos y nos ha pasado muchísimas veces, que afortunadamente, no sé si por la vida o porque somos personas con carácter totalmente diferente, siempre hay un equilibrio. Cuando yo estoy, que digo, ay, pero es que yo no puedo más, no sé qué, pero vamos a hacer tal cosa. Ustedes están como el yin y el yang. Como el yin y el yang. Y entonces sí me ha pasado muchísimas veces que no hemos tenido capacidad creativa en ese momento y hemos tenido que dejar eso aparte y decir, voy a hacer algo que no me aporta nada creativamente, pero sí me aporta otras cosas. Y entonces voy a hacer esto para poder llegar al punto de poder hacer lo otro. Sí, muchas veces. Eso nos pasa constantemente, por decirlo de alguna manera. A mí particularmente ya estoy curado, curado ya de sobreponerme, de deprimirme, de reinventarme, y sobre muchos, muchos octáculos. Entonces tú tienes buena autoestima. Definitivamente sí. Julio, y en tu caso, vamos a hablar quizás, es un poquito el tiempo atrás, en ese periodo de estudiante, que la medicina además es una carrera tan difícil. Es decir, ahí en algún momento perdiste la autoestima cuando, porque a veces uno entra a estudiar una carrera y se embulla, no sé, crees que puedes hacerlo, pero un examen puede decirte, esto no es lo mío, no sé. ¿Te pasó eso en algún momento? Sí, en algún momento yo decidí ser médico desde pequeño y siempre puse todo mi empeño. Tuve en algunas situaciones golpes fuertes en la carrera, una carrera muy sacrificada, pero mi autoestima siempre estaba top, te soy sincero. Bien, no, está bien, perfecto. Siempre me busco varias soluciones, con mis padres, con mi familia, con mi pareja, trato de buscar la solución. Nunca me quedo con la cabeza abajo, ni con los brazos cruzados. Siempre trato de educar al conocimiento. Entonces, por lo que ustedes me han dicho, en ustedes no funciona el hecho de que ese pensamiento dice, estoy en el lugar equivocado. En mi caso, me pasa como le pasa a él, que he tenido un apoyo familiar siempre, que eso es muy importante. Muchas veces mi esposo, yo digo, no voy a hacer tal cosa, me invitan a un evento, pero no tengo, pero sí tienes, vamos a buscar, vamos a hacer. No puedes perder oportunidades porque es lo que te hace feliz, es como tú te realizas. Mi hija es mi inspiración. Ella también es artista, es músico y siempre me está apoyando. Yo tengo un apoyo incondicional en mi familia, en mi familia toda. Tú siempre has estado seguro de que ser bailarín, coreógrafo, o sea, estar vinculado a todo este mundo de las artes escénicas, es el lugar exacto, es lo que escogiste. Para mí sí. Para mí sí. Yo creo que yo lo escogí desde pequeño, como el doctor. Y eran otros tiempos, fíjense, era más corta la carrera, pero siempre puse muchísimo de mí porque yo sabía que eso es lo que yo quería. Claro. Julio, y en tu caso fuera de la medicina, te has preguntado eso, te has dicho eso, estoy en el lugar equivocado. Sí, varias ocasiones. Varias ocasiones me ha pasado. A ver, yo estudié en la medicina, soy médico, pero también me gusta escribir, me gusta leer, hago locución, estoy en diferentes proyectos, doy clases, también soy profesor y en algunos momentos sí me he preguntado, ¿estaré en el lugar adecuado? Porque llega ese momento en que sientes un estrés tan, tan fuerte, que a veces no es mental o físico, a veces mixto, y te hacen esa pregunta que es bastante difícil. Lo problemático es lo que viene después de esa pregunta. Si sabes responder y si sabes actuar con respecto a eso. Varia en cada individuo. Pues me gusta, me gusta esa idea que queda así, lo que viene después de esa pregunta que es interesante y ahí entonces entra a jugar un papel importante el hecho de la autoestima y la confianza que tenemos. Enseñanza artística, la magia de lo posible. 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 Saber vivir es un arte. Hay que aprender. Reconocer los errores no solo es una buena acción, yo creo que es necesario. Yo creo que si no somos autocríticos, no tenemos ni podemos ser capaces de criticar a nadie. Reconocer los errores es el primer paso para no volver a cometer los errores. Ella sabe que la felicidad está hecha a mano. ¿Olguita quién te enseñó a coser? No. Mi formación fue siempre implica, desde niña, era mi pasión. Yo no le hacía ropitas a la juneta, yo le hacía ropa a mi mamá. En vez de mi mamá hacerme las a mí. Es decir, te puedo decirte que fue una vocación desde siempre. Fue mi vocación, fue lo que me apasionaba. Siempre me apasionó eso. ¿Y el hecho de no tener una formación académica, por ejemplo, ¿te ha limitado en algún momento en tu creatividad? No. A mí en mi creatividad no me ha limitado, porque ahorita hablamos de algo de la autenticidad. Yo me he nutrido de muchas personas. No es que yo haya aprendido sola. Aprendí sola en los primeros pasos, pero después fui aprendiendo y traté siempre de superarme, que es lo que hace que uno aprenda, aunque tengas un título universitario, siempre tienes que aprender. Yo no me he sentido frustrada por no tener un título académico en este caso. Sí. Y el diseño, ¿vuela en tu mente y de ahí vas a la tijera o...? Vuela en mi mente. Pero inmediatamente a la tijera, tú eres de las que dices, rápido. Lo voy a hacer a la hora que sea y cuando sea y con el material que tenga en las manos. Yo no me limito a que tengo que hacer una pieza o voy a diseñar para un tejido. No, yo lo tengo aquí y lo voy a hacer con el tejido que tengo y que el resultado sea bueno. Y ese binomio que tienes con Lourdes Alejandra, ¿es una nueva puntada? Mira, Lourdes Alejandra y yo llevamos trabajando 15 años juntas y precisamente surgió por un proyecto que ella tenía y nos invitaron a trabajar, a llevar una pasarela a AFIAR, a la Feria Internacional de Artesanía. Y de ahí surgieron muchas cosas que ella dice que nosotras nos complementamos porque ahorita te decía que tenemos carácter muy diferente, pero nos complementamos porque Lourdes Alejandra es diseñadora pero ella sí tiene el título. Entonces nosotras como que tenemos que nos unimos porque tú tienes una cosa y yo tengo la otra porque yo tengo el oficio. Yo tengo el oficio porque me apasiona. Ella lo tiene porque también es su vocación, pero nos vamos complementando y hemos hecho realmente, es una dupla ahí bastante buena. ¿Y cuál es la pasarela Canelas? ¿La pasarela Canelas? Sí. ¿Esa que no has hecho y qué quieres hacer? La pasarela Canela es poder, ahorita decías que si nos preguntamos a veces si no estamos en tiempo, en el lugar, si estamos en el lugar equivocado, la pasarela Canela es esa de realizar, pero realizar donde pueda participar cualquiera, cualquier persona que tenga actitud, que se pueda poner y que yo pueda decir voy a hacer una colección inmensamente grande para que todas las personas que somos, es la función, la razón de ser de un diseñador es vestir a las personas y que sea desde el anciano, el niño, el que no tenga una figura aparentemente como para modelo, esa sería mi pasarela Canela. O sea, yo pudiera estar en tu pasarela. No, pero es que tú tienes las medidas que eso, para nada te vayas a poner en ese punto. Pero bueno, puedo estar ahí. Puedes estar ahí, esa sería mi pasarela Canela. Poder disfrutarlo y hacer más que un intercambio de opiniones. Una comunión. Una comunión, esa sería mi pasarela Canela. Ojalá un día la logra. Lunes, de siempre día de legua, a que pediré lo mejor pa' ti, que te proteja, que nos proteja, nos dé salud, desenvolvimiento y mira, prosperidad. Papá, le guá, tú que abres los caminos, abre puentes de sus ojos hasta los míos. Yo canto, pa' que esto hache traiga los míos, lo mío primero. Se siente que no entiende, toco duro el cuero, te invoco con tu acento pa' dentro. Papá, le guábreme el camino a mí, que tú sí sabes de Macumba. Mira mi rumba, mira mi rumba, tumba. Mira mi chino, te tengo en todo, te tengo en número. Pero jóvenes somos, vamos a ver, ya lo sé, que tiras detrás de culo, mulatón, que gusti, que trabaja, anda, vamos a formarla como él. Yo tengo calos, yo ruba, tú tienes menos diez. Yo estoy que quemo a cualquiera, lo que quiero es quemarlo usted. Olor, tu madre, Dios grande, sabe bien que todo va bien. Te quiero, no te hagas loco, oíste, que pa' loca yo y si te quiero. Papá, le guá, te lo digo a ti también. H para la raíz de todos los míos. H para mí, que cosa buena te encontré. Vísteme despacio, que tengo prisa. La altava es la clave. ¿Ya tocaste? Tiene la musicalidad de los hogares abiertos a la curiosidad transeúnte. En la casa disfruto muchísimo el espacio en el que tengo para mí. Me refiero a cuando estoy estudiando, cuando estoy leyendo un libro. Mi sala, con mis amigos tomándonos un café y mi hija siempre ahí revoloteando. Espacio diría yo, más bien el momento de la comida. La comida y que no me molesto cuando estoy comiendo. El amor no se encuentra, se construye. Y lo que viene después de ese cuestionamiento de si estoy en el lugar equivocado, si puedo o no, tiene que ver un poquito, creo, con el hecho de ser, de lo que soy y de lo que tengo. ¿Qué tiene más valor ahí para ustedes? No perder la autenticidad del ser humano es lo que te va a llevar a tener uno triunfo en la vida o logros en este caso. Escoge o quedarte ahí, retroceder que sería muy triste o seguir adelante. Solo tres opciones. Claro, pero en ocasiones también ocurre, hay situaciones, retomando un poco lo que hablábamos hace unos minutos atrás, el hecho de que tengo todo para hacer mi proyecto. Si ahora vamos a la inversa de lo que ya hablábamos, ¿no? Tengo todo para hacer mi proyecto. Y a veces por una situación que enfrentas en un momento determinado no te sientes capaz. Tú dices, bueno, pues no soy quizás el indicado o tengo esto pero no puedo hacerlo. Desde mi experiencia eso a mí no me ha pasado. ¿No te ha pasado? Yo casi nunca he tenido nada para hacer mis proyectos. Ya. Yo lo he tenido que buscar, que lucharlo, que incluso a veces ya después buscando todo, obteniendo todo, no ha podido ser. Por otras razones. No he tenido el momento de decir, no voy a hacerlo porque no puedo. Porque no puedo yo, como persona, como creadora. No me ha pasado. Por ejemplo, yo tuve una oportunidad de trabajar con Teatro Tuyo. Sin embargo, tuve la oportunidad de trabajar con ellos, hacer coreografía para ese grupo. O sea, no es inseguridad, no es miedo, no es creer que no puedes, pero es un reto. Realmente. Virtudes y habilidades. ¿Ayuda? Por supuesto. En lo personal. Una vez que te enfrentas a estas situaciones, lo más apropiado sería ponerte a pensar, a dibujar, a diseñar la estrategia que vas a tener. Para todo en la vida es así. Si no lo hacemos, vamos a tener miles y miles de derrotas. Lo importante es sobreponerse. ¿Y ustedes creen que somos perfectos en nuestra imperfección? Es que la palabra perfecto, la palabra en sí, encierra tantas cosas que yo no creo que existan. Porque si fuéramos perfectos, no nos superamos. Nos quedamos ahí y quizás hagamos hecho y tengamos algún resultado que haya sido perfecto a ojos de otras personas. Pero en mi caso yo siempre estoy inconformes. Yo soy un perfecto imperfecto. Ay, me gusta eso. Y a partir de ahí, pues nada, reconocerse. Es muy importante revisarse, mirarse a uno y a la obra, en este caso si es el arte o a la profesión, al actuar de día a día. Porque a veces nosotros creemos que actuamos bien o creemos que somos, desde el mismo punto que creas que eres perfecto, pues ya no vas a crecer más nunca. Ya a partir de ahí, ya no vas a aprender más nada, no vas a superarte, no vas a... O sea, vas a involucionar entonces. Todo depende para mí de qué es la perfección para mí. Porque a lo mejor para alguien ser perfecto es no cometer error. En mi caso no. En mi caso es evitar esos errores. Sería algo más apropiado porque en esa preparación de que vas a prever cometer un error que puede ser fatal o puede incidir en otra persona, ahí está la perfección entonces de lo que uno hace. es prepararse para ello, perfeccionarse, prevenir en todo momento. Eso es lo ideal. Que eso nos llevaría entonces a pensar en la grandeza del ser humano. En la grandeza. Perfeccionarse, crecer, evolucionar. Ya. Inconformidad, evolución. Renovación. Renovación. Que eso entonces nos lleva a la grandeza. Estoy de acuerdo con ustedes. Me parece bien eso. Y tu frase genial. Perfecto y perfecto. Perfecto y perfecto. La palabra requiere orfebrería. Eso hacemos. Porque tú me faltas, quiero darle al alma el consuelo que le falta. Porque el pensamiento no le gane el tiempo. Y sentir lo que me mata, aunque estés adentro, y este sentimiento se me antoje eterno. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas. Y por más que intento, ya no entiendo nada. Se necesita un atleta para bailar, un artista para ser bailarín. O sea, Ariel, ¿cuán difícil o no resulta comunicar con el lenguaje corporal? Es difícil, pero es un lenguaje. Es el lenguaje internacional del alma, definitivamente. O sea, lo que usted siente te lo transmite con el cuerpo y lo comunica. Entonces, como para mí sería difícil hablar alemán, a lo mejor al alemán le resulta muy cómodo hablarlo. Por lo tanto, para mí se me hace fácil contar con mi cuerpo. Pero realmente no es difícil, es hermoso. Respondiendo a la pregunta. Bien. ¿Una constante búsqueda de nuevas expresiones te define por qué? Porque es necesario. Hay que siempre estar buscando... ¿Tú te reinventas? Sí, sí, definitivamente. El arte general es de ir buscando siempre, ir cambiando, porque el mundo va cambiando y va evolucionando. Y nosotros, pues, tenemos que ir con el mundo. Y la danza, pues, también, porque hay muchas tendencias, muchas fusiones. Hay muchas cosas que están pasando y uno tiene que ir con esas corrientes, sin abandonar el criterio propio, sin abandonar tu estilo, la manera que uno tiene de hacer. Pero sí, definitivamente, tienes que ir reinventándote y cambiando, y avanzando y evolucionando con el mundo, porque todo cambia y todo evoluciona. Sí, mantener tu estilo, pero evolucionar. ¿Y cuál sería la lección que no les puede faltar a tus alumnos? Un poco siendo coherente con lo que hablamos al inicio, pues, la humildad. Yo creo que hay que ser humilde para poder ser mejores personas y después mejores artistas. El tiempo es oro cuando se estudia música. Usualmente son bastante largas. Siempre estamos con nuestra profesora. Nos divertimos bastante, la verdad, conversamos mucho. Como decía mi compañera, son horas de ensayo, perfeccionando, exigiendo muchísimo. Por eso es muy bueno, lo agradecemos mucho. Creo que todos nos vemos tocando clarinete. No importa dónde, no importa qué tipo de música, pero creo que todos nos vemos tocando. En orquestas, tanto sinfónicas, como más pequeñas, tríos, cuartetos. Y superándonos cada vez más. ¡Gracias! 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 La grandeza, un plato a fuego lento. Cada quien fue agregando ingredientes. ¿Y cómo descubrir la grandeza que te habita? Yo desde la familia. Yo creo que la familia es importante. Y a partir de, o sea, en reconocerse. Primero tienes que ser buen hijo, buen padre. Y reponerte, porque además todas estas cosas que estamos hablando que nos afectan desde la vida profesional, también nos afectan a la casa. Entonces también ahí hay que reinventarse y también ahí hay que crecerse ante las dificultades. De hecho, muchísimo más que a veces que en nuestra profesión. Entonces, ¿cómo dejar de ser buen padre para ser buen coreógrafo? O para ser buen médico. O dejar de ser buen esposo o buen hijo. Yo creo que a partir de ahí es que ya uno va desarrollando esa grandeza. Y por lo traspola luego a la profesión. Bueno, la vida te tiene como un medidor, digamosle así, ¿no? Si te enfrentas a diferentes situaciones, puedes tener una idea de qué eres capaz. Si no te pruebas, si no te retas, si no lo intentas, no vas. De hecho, Martí lo decía, que la grandeza está en intentar lo grande. Si no pruebas, no vas a saber de qué eres capaz. En mi caso, como madre, también como esposa, como parte de una familia, uno se tiene que reinventar, como decía él, pero también muchas veces uno dice, ¿por qué me dices palabras que me endulzan el oído? Muchas veces tú tienes que a veces no lo sientes de todo así en tu ser y tienes que apoyar a una persona para que se crea él o ella que es grande y tratar de impulsarlo para que despegues como muchas veces han hecho con uno. Entonces yo creo que la grandeza está en tu saber en el momento justo y las palabras que vas a usar para ayudar a esas personas y ayudarte tú. Yo les preguntaba esto porque a veces, y les decía, una vez en esas cosas no piensas, o sea, lo hace por una cuestión que acostumbra hacerlo, porque te sale. Y es el hecho de que no meditas en eso porque hay una zona de confort. Y piensan que quizás la arrancada está en salir de esa zona de confort. En mi caso yo no he tenido nunca zona de confort. Nunca. No he tenido zona de confort en el sentido de que afortunadamente o tristemente, no sé en qué punto ponerlo, siempre he sido como el motor impulsor de mi familia, de mi familia toda. Entonces, por ejemplo, mi hija cuando publica algo me dice algo que yo ni siquiera sé que lo sentía porque me demuestra todos los días lo que soy para ella, pero hay momentos y frases y palabras que te llevan al alma. Entonces, cuando esas personas, en mi caso mi hija me dice eso, tú dices, es que soy tan grande para ella, es seña de que lo estoy haciendo bien. Porque si tu familia, tu hija, te ve de esa manera, pues qué bueno, qué grande soy. 100% de acuerdo. Además, el orgullo que uno siente cuando se siente y va a caer redundancia, pues ejemplo o paradigma para, en este caso mismo, por ejemplo. Que es pichón de artista, como diría mi abuelo. Él le toca violín. O sea, está en primer año, pero el orgullo que es difícil. Porque además, y la grandeza mía cual es, no es hacerlo violinista, porque ya pasó a estar los maestros. La grandeza en este caso es conducirlo para que un niño de 8 años estudie, hacerle los hábitos para que logre estudiar, porque además en gran medida su grandeza va a estar en el estudio. Dime, Julio, que me estás mirando con esa cara. Bueno, la zona de confort es peligrosa. La zona de confort en todo momento es peligrosa. ¿Por qué? Porque depende de cuán cómodos estamos ahí. Los éxitos de la vida, los mayores éxitos de la vida llevan tiempo y esfuerzo. Si nos quedamos varados en esa zona de confort, no vamos a crecer muy pronto. Pero hay una arrancada. La vida te da a veces el pie para arrancarte. Tienes que ponerte activo para saber de que voy a lograr a corto plazo esto y a largo plazo aquello. Si no, no vas a alcanzar las cosas. ¿O no vas a quedar con la calidad que quizás pudieran tener? Salí de la zona de confort y llego muy rápido, bueno, vamos a abreviarlo nosotros aquí, a esa zona de grandeza. ¿Qué pasa? ¿Cómo se han sentido? A ver, dímelo tú, una palabra. Satisfacción. Satisfacción. Placer. Realización. Sentir que te realizaste. El saber no ocupa espacio. Al toque de la taba. Conversar con un joven es una acción reconfortante. El doctor Julio me permitió llegar a su consulta. Julio, te propongo rememorar el día de tu graduación. Ese acto, ese momento tan especial. ¿Te propusiste ser un alumno integral? Bueno, no. Un día bastante excitante, vamos a decirlo así, porque no me esperaba tantas cosas bonitas de mi universidad, de mis profesores y de mis compañeros. Te voy a especificar por qué es mi compañero. Ese día es estresante levantarse temprano, llegar a la universidad, estar pensando en qué va a pasar, título de oro, premio al mérito científico, vanguardia, Mario Junión Monroy, eran muchas condecoraciones, por así decirlo, y subir y bajar, y era un nervio terrible. Pero lo que más me gustó fue que una vez que me dan esta condición de mejor graduado de la carrera de medicina, todos mis compañeros se pusieron de pie. Y para mí fue un orgullo, porque hablando de lo que es la grandeza, que te decía ahorita eso, yo nunca me propongo eso. A mí me gusta la medicina, la estudié, me esforcé bastante y fue bastante, vamos a decirlo así, emotivo que todos los compañeros y profesores se pusieran de pie y aplaudieran. Ahí también mi mamá subió, me sorprendió, y yo, bueno, le agradecí a ella ahí, porque ella fue mi padre, ella estaba ahí en representación de los dos. Pero mis padres influyeron mucho, la familia es fundamental. Y fue un día súper complejo, pero placentero. ¿Y qué otras pasiones te complementan? Bueno, me encanta la locución, las radios, me gusta la lectura, me gusta la investigación. Ya voy a iniciar un doctorado de ciencias médicas gracias a mi universidad. Me gusta también la pedagogía, la clase, ya soy profesor instructor hace poquito, y son muchas pasiones por así decirlo, pero me esfuerzo mucho por hacerlo con calidad y siempre hacer lo que me gusta. Nunca en la universidad hice algo que no me gustaba. Había oportunidades que tal vez parecían atractivas, pero decía, no, no me gusta y no lo voy a hacer. Las que me gustan son las que hago, y son las que me pongo cien por ciento calidad para que salgan. Y si tuvieras que darme una indicación, tú como médico, para yo tener una vida sana, ¿cuál sería? Muy fácil, sobre todo sonreír. Siempre le digo eso a mis pacientes. A veces creen que les voy a aconsejar de no tomes este medicamento o ejercítate, sonreír. Eso es lo primero que le digo a los pacientes. Porque tiene otros elementos a tener en cuenta, la forma en que nos enfrentamos a los problemas de la vida. Y hoy por hoy, el estrés es uno de los factores de riesgo que más hace o influye en las personas. Y cuando llegan a la consulta, uno nota rápidamente el nivel de estrés que tienen las personas, por todas las dificultades que tienen. Y siempre uno trata de sacar esa sonrisa y de llevarlos a pensar de que sí se puede resolver la situación. Además, químicamente en el organismo funcionan una serie de elementos que la sonrisa... La psicología es fundamental. Y bueno, siempre la actividad física, evitar el tabaquismo que tanto golpea a nuestra población, el buen comer, que no es comer cualquier cosa, sino nutrirse, alimentarse y nutrirse no es lo mismo. Y todos estos elementos influyen mucho en la salud de las personas. Pero yo creo que la más fácil es la primera que me dijiste, sonreír. Exactamente. Yo creo que uno de los mejores consejos que me han dado es que no pare, que siga. Que no deje de ser yo. Crecer. Muy buen consejo. Estamos en el momento clímax. La grandeza está por servirse. ¿Cómo cultivar la grandeza sin resultar antisonante ante la mirada del otro? Importante que volvemos al mismo tema este de qué es la grandeza para cada cual. Si la grandeza no siempre son esas acciones majestuosas o famosas o de gran prestigio. A veces lo cotidiano, lo sencillo, lo normal, que ya no es tan normal en nuestra sociedad actual, eso puede ser grande. Hacer esas cosas sencillas, llenas de verdad, de sinceridad, de honestidad. Esas pueden ser obras grandiosas. Y bueno, sería muy necesario recuperar eso. Pero ahí va un poco también la modestia. La humildad, yo creo que en gran medida, mientras más humilde sea, pues más grande o más se nota la grandeza que pueda haber en cada persona. Y eso hay que cultivarlo. Y eso en tiempos muy complejos, como decía él. Y bueno, yo desde mi otra profesión, desde el magisterio, o sea, como profesor, pues ahí todos los días hacemos énfasis en eso. En hacer buenos artistas, pero sobre todo en hacer mejores personas. Yo creo que cuando uno es auténtico, sigues por la vida siendo quien eres. Es decir, esa grandeza que supuestamente tienes, si eres un gran ser humano, vas a mantenerla, pero ahí. Ahí está porque estoy para ayudar, estoy para hacer, estoy para realizarlo, pero está ahí. No tengo que decir que la tengo. Es decir, las personas que están a tu alrededor, o el medio en que te mueves, van a notar lo grande que eres. Si lo tengo que decir, no soy grande. Eso de, hay personas que uno, que apenas hablan, y hacen toda una labor, y a veces hasta con un gesto, con una mirada, con una sonrisa, son capaces de realizar actos. Y eso lo enaltece, ¿no? Y además se sobreponen también ante determinadas situaciones, porque todo el mundo no responde igual. Yo digo que son personas que no tienen diplomas, que son personas que no tienen esos grandes premios en un estante o en una pared, y sin embargo la gente los reconoce. Y ahí está también la grandeza, en que los demás reconozcan que eres grande, y tal vez tú no te propongas serlo. Eso es lo más bonito de eso. Pero es un ejercicio difícil en la vida. A veces no hay que decir lo grande que somos, a veces hay que demostrarlo incluso sin hablar. La grandeza viene acompañada un poco del silencio. De un silencio, entre comillas, que no se exterioriza. Me gusta eso. ¿Te gusta? No, yo en este programa estoy últimamente, que tengo unas frases, pero la motivan, la motivan realmente ustedes con todo lo que me dicen. Y hablando de frases, yo quiero comentarle algo así, como que el amor no se acaba, simplemente cambia de peso, de estatura, de apellido, de edad, de teléfono, de casa. ¿Lo perciben ustedes así? Bueno, está complejo eso. ¿Está complejo eso? Está bien complejo eso. Pero nosotros somos así. Esa es parte de la vida, la complejidad, y hay que preguntarse a veces eso y buscarle respuestas. Varía mucho desde el momento. Porque estábamos tomando este tema de la familia, del trabajo, ya eso va a depender mucho de cada cual, de esas esencias individuales, por decirlo de alguna manera. Depende mucho. Sí, depende mucho de la esencia de cada cual. Sí cambia, sí cambia en distintos grados. Porque en mi caso, por ejemplo, el amor a la familia se va. Con la madurez que uno va adquiriendo, aprendes a ser mejor persona, pero mejor madre, mejor esposa, mejor... Porque también requiere práctica. Eso no se aprende. No hay un librito que te dice cómo cultivar el amor en todas las aristas. Porque estamos hablando de amor en sentido general, no de amor a la pareja nada más. Y es lo que él decía, es complejo. En mi caso, yo creo que más que cambie, puede ser que cambie, lo que no, lo podemos perder. Ya. Eso no importa para qué calle, se mude. No interesa. Lo del día es mantenerlo, y si se va, pues perseguirlo y volverlo, y es así. Sí. Y tiene que ser así, porque un ser humano sin amor, pues se pierde. Y forma parte de la grandeza. Y forma parte de la grandeza, para obtener la grandeza, tiene que tener el amor ahí. Eso es lo que te defiende de lo otro, ¿no? De los diablitos ahí que estarán. Entonces resulta infinita la grandeza. Resulta infinita la grandeza. Sí, resulta infinita la grandeza. Eso es un camino bien largo. Depende de cuánto quieras caminar. O correr, o algo. Pero sí es bastante largo. Y en una palabra cada uno, ¿cómo resume la grandeza? Es difícil. Dice que es infinito por una parte, y entonces ahora, en una palabra... Pero una palabra. Pero no, hay definiciones en la vida que cuestan decirle, y decir con una palabra. Pero lo primero que viene a la mente, resumiendo un poco lo que me han dicho. La tuya, por ejemplo, esto de camino, me parece genial. Vaya, te voy a ayudar. Sí. ¿Eh? Puede ser. Puede ser, camino. Porque de hecho, camino dice, pero ahí quedan muchas cosas en... Claro, claro, claro. Por pensar. Para mí es el camino, pero el camino andado. Fíjate, más allá del que está por andar. Cuando, cuando... Camino andado. Si me lo pides en un resumen, camino andado. Está bien, admitimos dos palabras, no me problema. No, yo voy a decir más. Bueno, yo creo que la grandeza... Eres, mientras más grande eres, o sea, vas a ser más grande, o sea, va a existir más grandeza en cada persona cuando menos esa persona lo note. Lo voy a dejar así, o sea, mientras menos notes, o mientras menos demuestres lo grande que eres, pues, más grande vas a ser a los ojos de la sociedad. Bueno, entonces, eso se podría, esta última parte tuya se podría resumir en humildad. De fe de humildad. Humildad. Bueno, camino, camino andado, que yo creo que al final nos lleva a la humildad. Ama de buen grado si quieres ser amado. Bueno, mi infancia bastante convulsa, divorcio de los padres y eso, pero feliz. No quita que haya sido bastante feliz. Me te apirrí muchísimo, por decir de alguna manera. Yo soy de un municipio y allí me subí en las matas, me caía, me enredaba en alambre. Me bañaba en el río, en fin. Feliz. Feliz en el campo también, con mi papá, que te adoro. Feliz. Una infancia feliz. Di, hoy ha sido un gran día. Seducirte, atraparte desde la primera palabra. Mantener tu atención. Agradecidos nosotros si tocas la aldaba. Vez. Acabar. Vez. 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 Ve. Vez. 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 Gracias.